¿Qué es el Chinchorros? Por decirles que yo hago chinchorros y a veces me acuesto a las 2 de la mañana me pongo a trabajar con mi luz, contenta ver esa belleza de luz que tenemos. Hace como unos 10, unos 20 años aprendí a hacer chinchorros. Vi un amigo haciendo chinchorros ahí al pie de mi de la finca vía maní y yo hacía mis oficios rapidito en la casa y me volaba desde mi esposo a verlo a tejer. Ya hoy en día vivo de eso, porque la verdad nosotros nunca pensábamos con esta luz, con esta energía acá. Tengo 61 años y 61 años los llevo pasados hasta Casanareños Netos y eso, mejor dicho, de buenas a primeras no sé cómo, cosas de mi Dios. Estaba un día por ahí cuando me llamó un primo que era el presidente acá de la Junta, y me dijo, oiga primo, hay un proyecto de plantas solares para la gente que no tiene energía. Y el único que cumple los requisitos yo creo que es a usted, porque el resto ya viven sobre donde está el alumbrado. Y ahora, bendito Dios, ya no tenemos que salir del rancho. Yo sí, de verdad, este ingeniero Salomón yo creo que es lo mejor que está haciendo. Yo sí le doy muchas, muchas, pero muchas gracias. Y que mi Dios me los bendiga, la gobernación, a los entes que han metido la mano en este proyecto, porque eso es lo mejor que puede hacer cualquier político, que no le prometan lo que no pueden a uno, ni que le den plata, sino que le den cosas que le sirvan y le beneficien a la comunidad en algo que represente un mejor vivir y todo. Gobernación de Casanare, si es el tiempo de Casanare. Enerca, la energía llanera de nuestra región.